Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entonces me tiré entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Azómate, mira! ¿Dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo paellera! ¡Ay! ¡Eso hizo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Con los dineros! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la pa... ¡Me cobró!